Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, continuamos a siete con cuarenta y cinco, y vamos a hablar acerca de un tema complejo es eh las denuncias de irregularidades que se han venido dando desde varios colectivos, desde la sociedad civil, varios sectores que han pedido suspender el concurso de jueces de la Corte Nacional, el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia han dicho eh muchas entidades que está plagado de irregularidades y tras algunas denuncias de sectores han pedido que se suspenda este pedido hizo primero la Comisión Anticorrupción, recordemos, también se asumió el Colegio de Abogados de Pichincha, algunos veedores que ven con preocupación un concurso que avanza han dicho ellos en medio de la opacidad, y es que dos de los cuatro vocales integrantes del Consejo de la Judicatura, como sabemos, se enfrentan a un caso por presunta obstrucción a la justicia, uno de ellos también, que esto es más grave, se enfrenta a los tribunales por presunto lavado de activos. Esto pues sin duda ha convertido al órgano de justicia en un un escándalo, o en un ir y venir de escándalos en estas condiciones, pues llega adelante este concurso para los jueces de la más alta corte del país, de la Corte Nacional de Justicia, esto en medio de denuncias de irregularidades en el concurso que se habían hecho públicas desde hace algún tiempo, por ejemplo, Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Justicia de la SOA, y había denunciado que le pusieron cero en la experiencia laboral ignorando su documentación, ella sostenía que al parecer la cancha estaba inclinada, también otro caso que se dio desde el postulante que le subieron veinte puntos de su evaluación, y cuando el caso se hizo público le bajaron de nuevo. Como estas, pues hay denuncias que se cuentan por decenas en un concurso que ha estado cuestionado, también María Dolores Miño desde el Observatorio de Derechos y Justicia ha sostenido que cuando un concurso está tan plagado de denuncias, irregularidades de cuestionamientos sobre las evaluaciones y calificaciones, pues quizás lo lo mejor sería suspenderlo, o ver cómo se subsana, ¿no? Frente a estas denuncias y otras, no de forma sino de fondo, la Comisión Nacional de Anticorrupción también ha hecho un pedido público, y ha exigido la suspensión de este concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, en la misma línea se ha acabado de pronunciar el Colegio de Abogados de Pichincha. A esto, pues, también se sumó una situación de inconvenientes, por ejemplo, con la que se reportaron inconsistencias en el examen de confianza, las pruebas de confianza. Así que, bueno, un un tema complejo y para ello tenemos aquí a David Guzmán, el exdirector general del Consejo de la Judicatura. La Judicatura al menos se ha pronunciado por el tema de las pruebas de confianza y, bueno, ha mencionado que ya lo está corrigiendo, pero ¿qué pasa con todo lo demás, con todas las, bueno, las eficacias que se ha levantado, las denuncias, la falta de confianza que existe de varios sectores de la ciudadanía? Bienvenido, David, gracias por estar con nosotros. David es director general justamente del Consejo de la Judicatura, el vocero autorizado para hablar sobre este tema y este concurso. Bienvenido, David. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y también muy buenos días a la ciudadanía que nos lo escucha. Bueno, en relación al concurso de la Corte Nacional de Justicia, cabe señalar que en el país en general, casi todos los procesos de concurso se encuentran sometidos al escritinio público y no están libres ni exentos de denuncias de irregularidades por uno u otro motivos y sobre todo por varios intereses, intereses ya de otra índole. En este particular, cabe señalar que el concurso se encuentra con veeduría ciudadana desde el día uno. Igualmente, en esta situación de la nueva aplicación de los exámenes de confianza se ha invitado a los colectivos ciudadanos, gremios, colegios, profesionales, entre otras instancias de observación, para que haga un seguimiento al proceso del concurso público para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. La documentación está abierta a la ciudadanía, salvo en los casos que conforme a la propia normativa interna esté declarado con carácter reconfidencial, pero todos los pasos que se van dando en este concurso tan importante para el país se encuentran debidamente notificados a la instancia de veeduría que está siguiendo ese proceso desde el primer día de su de su inicio. David, hablemos de lo último que ocurrió, qué pasó en esas pruebas de confianza y cómo se va a corregir esto. Bueno, al respecto de las pruebas de confianza, cabe señalar que es una fase que no se encuentra cerrada debido a que existen dos acciones de protección. No voy a mencionar los nombres de los accionantes, pero fueron postulantes que mediante una garantía jurisdiccional se ordenó que sean reintegrados a la fase de méritos de este proceso. Por ende, es una fase que no se encuentra cerrada. Al momento de tomar las pruebas de confianza, al día siguiente, en los siguientes días de edad de este examen, varios postulantes mediante correo electrónico empezaron a notificar que tuvieron varias inconsistencias al momento de reunir el examen, es decir, le solicitaban unir una imagen con un concepto, por ejemplo, y no se les desplegaba la imagen cuando venía adquirir el concepto. Entonces, fueron algunas situaciones de carácter técnico que se fueron evidenciando dentro del proceso y que obedecen a una incompatibilidad entre el sistema informático, el software de la empresa contratada, versus la seguridad informática que tiene el Consejo de la Judicatura. Para ello, en aplicación estricta del test de proporcionalidad dado por la Corte Constitucional, se analizaron las medidas idóneas y necesarias para el cumplimiento del derecho a inigualdad y que no se y que no exista vulneración de este derecho. Bueno, entonces, está subsanando, ¿qué pasa con ese software que fue construido por una empresa que ustedes contrataron? En ese sentido, lo primero que se hizo fue elevar al conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que conforme al reglamento y en instructivo del concurso, el Pleno es el ente facultado para llenar ciertas lagunas normativas en casos que no se encuentren previstos anteriormente. Cabe señalar que conforme a las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, especialmente el artículo treinta y siete y el artículo ciento uno, el examen de confianza es una nueva implementación dada por estas recientes reformas. Es un proceso que no se había realizado anteriormente y es por ello que en este ejercicio surgió esta situación. El Pleno subsanó indicando en aplicación de este test de proporcionalidad una nueva fecha al amparo de la voluntariedad de los más de noventa y cinco postulantes que establecieron su voluntad de rendir este nuevo examen. Para esto es opcional, ¿qué pasa con las personas que no hicieron este examen o que no quieren hacer? Para la aplicación de este nuevo examen, como mencioné anteriormente, nos hemos basado en el test de igualdad de la Corte Constitucional. Por ello, las personas que no manifestaron su voluntariedad mantendrán las notas que obtuvieron en el primer examen, mientras que los postulantes que aceptaron rendir este examen se basarán en las notas definitivas. Cabe señalar para esta situación que nuevamente se ha vuelto a poner a consideración de los postulantes con la finalidad de no vulnerar la igualdad la rendición de este nuevo examen que se realizará el día de hoy. Bien, más allá del examen, David, yo quiero preguntarle, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos cuestionamientos, de esas dudas que se han generado en torno al concurso? Y no solamente a ellos, sino porque tomemos en cuenta algo que no es menor. Dos locales de la judicatura están con temas en la justicia, con temas pendientes que, bueno, ya se investigarán, lo resolverá la justicia, pero eso genera suspicacia de la ciudadanía. Para aquello es de importancia señalar que quien lleva el proceso del concurso de la Corte Nacional de Justicia es la dirección general conjuntamente con las áreas técnicas. El pleno tiene mínima intervención especialmente, por ejemplo, con lo que pasó recientemente de llenar una laguna normativa y su intervención será ya prácticamente al final del proceso cuando realice la designación conociendo los resultados. Entonces, en ese sentido, la tranquilidad de la manera de que este es un ejercicio que se lleva por parte de las áreas técnicas y que sigue avanzando conforme a la normalidad dada por los tiempos que establece la propia constitución para esta renovación parcial. ¿Qué dice de las voces que desde la sociedad civil han pedido que es mejor que se suspende este concurso? En ese sentido, existen varias formas de suspender el concurso. Sea una mediante una autoridad competente, es decir, un juez constitucional en caso de que existe alguna acción en ese sentido, o el propio pleno. Pero eso ya es una situación que escapa de las áreas técnicas y que debe ser ya ventilada en otras instancias. No es algo que se ha contemplado, en todo caso, de momento el concurso sigue. De momento el concurso sigue porque tenemos tiempos constitucionales, como le mencioné anteriormente, existen garantías jurisdiccionales presentadas de las cuales fueron presentadas directamente por postulantes para ser reingresados a la fase de méritos, pero no existe ninguna otra orden judicial al respecto que permita y que ordene esta suspensión. Igualmente, para este proceso vamos a fortalecer el tema de la vigilancia ciudadana, para lo cual el día de mañana están invitadas todas las organizaciones sociales, gremios, observatorios internacionales, para monitorear y verificar que este examen de confianza se dé de manera pública y transparente. Bien, importante amigos, son las siete con cincuenta y cinco, conversamos con David Guzmán, el director general del Consejo de la Judicatura, hablamos de cómo avanza este concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, la corte más alta del país, y bueno, ante ello habíamos mencionado, pues, de ciertas temas que muchas organizaciones de la sociedad civil han mencionado que son inconsistencias que han pedido suspender este concurso, y aquí está David para aclararnos un poco las dudas. Ahora, usted mencionaba, David, que existen también acciones de protección que se han interpuesto y que por eso no se ha cerrado una de las fases de este concurso. ¿Cuánto tiempo se podría pensar que que esto avance y más o menos, si es que todo sigue el calendario, ¿cuándo tendríamos a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, el cronograma aprobado por el pleno del Consejo de Judicatura no se ha modificado en la fecha de posición de los jueces, esto es para el mes de febrero del siguiente año, lo que se ha hecho es, en base a estas garantías jurisdiccionales presentadas, modificar sus fases, sus fases, pero sin sin afectar la fecha de terminación del mismo, conforme el cronograma inicial. Bien, en otros temas, ¿cómo está la judicatura que esta actividad tiene con el nuevo gobierno? Bueno, la expectativa con el nuevo gobierno es continuar con la ejecución presupuestaria en los nueve, diez meses que lleva esta administración del Consejo de Judicatura, hemos encontrado falta de ejecución en ejercicios anteriores, afectación al presupuesto, existe una acción de protección presentada por el señor presidente de la Judicatura hacia el gobierno central para la asignación presupuestaria que tiene un índice de disminución de hace diez años sumamente importante, y lo que hemos hecho es tratar de arreglar la casa, ejecutar el presupuesto al máximo, al menos en procesos como lo que es modernización, es decir, tecnologías de la información esperamos llegar hasta el cierre del ejercicio fiscal con el cien por ciento de ejecución. Otros proyectos importantes también hemos elevado el ejercicio presupuestaria, hemos realizado un proceso de jubilación que no se realizaba desde hace muchos años, incrementando el precio, el techo presupuestario en más de treinta millones, y lo que estamos haciendo es ejecutando absolutamente todo el presupuesto para el siguiente año, ya realizar una adecuada planificación, porque al inicio de este año, cuando hubo la posesión de las nuevas autoridades, no contábamos con una planificación propia, sino con una planificación heredada, por ende ya es nuestro interés trabajar con el gobierno nacional para cumplir todas las metas presupuestarias y sobre todo garantizar un mejor servicio a la justicia. Y más allá de las metas presupuestarias, lo importante es que la gente tenga confianza en la justicia, y esto es un tema muy pendiente en la judicatura. Sí, es un tema cultural, coyuntural, en esta administración, al menos desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y este pleno, ha realizado un ejercicio de depuración, se podría decir, a nivel de la justicia, sancionando a varios elementos, sobre todo en casos de disciplina, reñidos con la ley, entre otras causales establecidas en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, pero sí tenemos ciertas cadenas y ciertos limitantes normativos que no nos permiten actuar de oficio y de manera inmediata al pleno del Consejo de la Judicatura, sobre todo, que es el que lleva los casos del artículo ciento nueve del Código de la Función Judicial, que es ya la destitución del cargo de los jueces. Bueno, es complejo lo que se está viviendo, son momentos complejos y, mientras tanto, pues el concurso de jueces avanza, y esto de la mano de la judicatura, vamos a ver qué sucede y estaremos pendientes, gracias a David Guzmán, director general del Consejo de la Judicatura, por aclararnos algunas dudas, y bueno, estaremos pendientes, como mencionaba, gracias por estar con esto. Muchísimas gracias a usted, y también invitando a la ciudadanía a seguir vigilantes de este proceso, es indispensable contar con una observación, esta crítica ciudadana, y también debe ser una crítica constructiva y de aportes, creería yo. Bueno, lo importante es que este proceso cuenta con vedurías que están vigilando justamente, ¿no?, que este concurso de jueces se dé de la mejor manera, así que, bueno, vamos a dar voces a todos, hace una semana más o menos estuvimos con un integrante justamente de una veduría internacional que está siguiendo de cerca este concurso, y bueno, luego veremos los resultados. Gracias a David Guzmán nuevamente, director general de la Judicatura.